¡No! ¡No! ¡Ojo, eh! Eh, yo creía que estaba aquí conmigo, cabrón. No, no, dije ojo. Fui a romper un ping, pues, dije ojo. No, 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 pero antes. Lo que haya pasado, ya se lo llevó su puta madre. Creo que Riot se queda pobre con... con esa super mega... Guardeame... Guardeame. Guardeame, Blue, please, sí. ¿Qué? Déjame, te guardeo todo. Uy, una pop y soporta lo más asqueroso que he visto en toda mi vida. No lo podía haber dicho antes, no. Ahora, te voy a guardar yo. ¡No me des! Me tiré al seto. Que no le des. Que no le des, toma hacia el suelo. Que no me pegue. Uy, te estás andando. Hombre, ¿y me tiran ya el ignite y todo o me tiran...? Oh, flash. Oh, flash. Vale, vaya, tiró flash. Ah... Oh, le dio... ¡Ah! ¡Qué fueca! Le dio la descarga a gusto. Te voy a aventar esta, eh. Eh, tranquila. No, la mierda del escudo Me ha matado, tío Me tiro y quinto esta, ¿eh? ¿Si la vas a matar? ¡Aquieta, coño! Uy, ya no tires, ya no tires Te puedes unear, ¿eh? ¡La mato! ¡Eh, eh, eh! ¡Toma! ¡Aquieta! ¡Uta casa, compañera! ¡Eh, cuidado! ¡Ya subo! ¡No va a morir! ¡Sube de level, en serio! ¡Eso es suerte y no mamadas! ¡Ahí está, murió! ¡Sí, sí! ¡Murió, murió! ¡Más mal! ¡Ahí está, llego! ¡Cuidado con la pared! ¡Opa! ¿Dónde va? ¡Dónde va, se va! ¡Ey, el Víctor no se nos... Ahí va el Timo, el Timo ¡No se nos ha dado en mi cuenta al Timo! ¡Mírala! ¡Mírala que ha caído la tela de... ¡Uy, qué buena! ¡Mírala que ha saltado! ¡Vamos por el otro! ¡Hombre, qué bien comete esa seta! ¡Qué no! ¡Uy! ¡Digo, no! ¡Me soba yo el Timo! ¡No jodas! ¡No, no, no! ¡Está el Timo, compañero! ¡Compañero, solo me tiré porque yo puedo escapar muy fácilmente! ¡No, no! ¡No es porque salen todo! ¡Yo porque puedo salir fácilmente! ¡Porque si me tiro junto a él no puedo salir! ¡Ah, hijo de puta! ¡Me toco en eso! ¡Garón, barón, barón! ¡No se mueren, nada! ¡Entonces que muera! ¡La ropa que muera! ¡Pero no, se mueren, barón! ¡Mira, mira en el mismo! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Uy, no! ¡No va a matar, eh! ¡Vamos, P! ¡Vamos, P! ¡Veten! ¡No, no! ¡Ah! ¡Mate uno! ¡ice! ¡Me lleve uno! ¡¡Tira el ultimo! ¡Lo he mirado, piedra! Bueno No Como me mato Puta mierda Carajo Y la piedra de vez nada Como quien dice Seguir soportando estas mamadas cabrón Seguimos así con un puto jungla Que no ayuda Un top que tampoco ayuda Mira la marca Ah mira se murió Pero por qué regresas Ah bueno eso es bueno Oye menos mal que llevo Teemo Si si no llevo Teemo Cuidado con eso Bien 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 Pero yo creo que lo mato Le focusei al ángel guardián Le focusei al ángel guardián A la vez A la vez Gracias.